Fue sentenciado Juan Garciago, perdemos que todo, primero, no será gozo sin juez, ser ni defensor, no era por mí o su llanto, ¿por qué?, porque llorando salió, lloraba porque dejaba lo que en su casa dejó. El Señor, el Señor, el Señor, el Señor, Ay, lo sacaron, amarraron, y amarra y toque, amarraron, y amarra y toque, a dos pasos de camino, y en el camino, Oh, 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 amor Oh, 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 oh Juan García un testamento no escribió así murió Juan García testamento no escribió pero lo que Juan dejaba el pueblo la 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 la